En este video presentaremos una forma de describir experiencias, actividades personales, incluyendo verbos, números, sustantivos, actividades propias de la comunidad. Primero tenemos la forma de presentarse, aquí puse un espacio porque en el texto dice Aramina y dependiendo del nombre de quien se trate iría en ese espacio. Y después dice Aquí hay algunas adaptaciones de televisión y programas de televisión. También se aclara sobre Sirron Gaitse y Jona que es una adaptación de hacer ejercicios. Igual se pueden decir de otra manera dependiendo del contexto y de quien lo hable. Como uso de números ordinarios, el siguiente texto menciona también En la expresión anterior contiene integrantes de la familia, nombres de la familia, miembros de la familia en Mazateco. En el siguiente fragmento del texto Esta sería una de las traducciones del texto Este texto visto anteriormente aclarando el espacio donde se puede pronunciar y poner el nombre de la persona quien está hablando o quien está escribiendo. Gracias. 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 Gracias.